¿Qué haces con el cerezo? Donde la mirla cantaba un día Ahora la mirla canta en otras ramas sus melodías Fue en el mismo cerezo Donde la cita yo le ponía A esa mujer bonita que por un tiempo fue novia mía Ya se secó la mática, la mática de cerezo Donde por primera vez saborea sus dulces besos Y el cerezo fue testigo de aquel amor pasajero Que aunque duró poco tiempo Fue un amor puro y sincero Y ahora la mirla canta sus melodías en otras ramas Mucha nostalgia y serenata en otra ventana Recuerdo con tristeza y al despertarme por la mañana Esas noches tan lindas que compartimos la misma cama Y ya se secó la mática, la mática de cerezo Donde por primera vez saborea sus dulces besos Y el cerezo fue testigo de aquel amor pasajero Y aunque duró poco tiempo Fue un amor puro y sincero Y ya se secó la mática, la mática de cerezo la mática de cerezo donde por primera vez saborea su dulce beso y el cerezo fue testigo de aquel amor pasajero que aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero que aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero que aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero gracias